¿Qué es el alcalde Genaro Vázquez? 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 al plan Taita solamente como algo decorativo no han traído ni siquiera un centro temporal gastaron cuantos millones en el centro temporal del colegio militar entonces yo creo que aquí debemos ya abrir los ojos y una vez más la mentira del gobierno no recordar